Agenda Universitaria Mi nombre es Enrique Guiabarrón, soy el director de la carrera de Criminología. En esta ocasión quiero informarles de la visita de una ya amiga de la Universidad de Matehuala, Cristina López Galarce. Ella es perito en Grafología y en esta ocasión nos va a presentar un taller y una conferencia los días 21 y 22 de este mes, a las 5.30 horas. El nombre del taller se denomina El Abuso y la Tentativa de Homicidio en Agentes Gubernamentales, Policías Militares, Agentes de Seguridad que utilizan indebidamente sus armas reglamentarias. Y la conferencia se denomina de distintas enfermedades y su relación con la grafoscopía. Los esperamos el día 21 y 22 de este mes en el Auditorio de la Universidad. Entrada libre a las 17.30 horas. Gracias.